Buenos días, bueno estamos con Jorge Lange, es de la escuela EPET. Nuestro estudio jurídico en esta oportunidad hizo un bono colaboración para los egresados secundarios. Ya hemos ido a la escuela EPET, a la escuela normal, al bachitur, a la EPET de las 2000 hectáreas, hemos ido a la Comercio 16 y el bono consiste en sortear un viaje para dos personas en avión al Río de Janeiro en el mes de diciembre de este año, con cinco noches en esa ciudad y se sortea el 19 de noviembre. Quiero recalcar que todo lo que los chicos venden, todo es para ellos. Es una pequeña colaboración, donación de nuestro estudio jurídico, acá trabaja conmigo la doctora Labanchi también. Y es una manera de que a través de un único premio, o de una sola cosa, esto pueda multiplicarse en beneficio de los jóvenes. Porque siempre cuando egresan, algunos hacen recepción, otros juntan para su remera o algún viaje. Y creo que de esta manera es una manera de colaborar con ellos y de apostar, que es lo más importante, a los jóvenes y apostar a la educación. Bueno, y nosotros también pasamos por eso, Juanjo, más allá de que hoy por hoy cada uno se desenvuelve en su ambiente, ¿no es cierto? Uno fue adolescente y las empanadas y los pastelitos y cuesta de llegar, así que es importante esa colaboración. Sí, sí, el bono para los oyentes y que ven tu canal, cómprenle a los estudiantes secundarios, vale 500 pesos, es el valor de una Coca-Cola y media, por decirlo así. Y me voy a Río. Y si ganas se va a Río, cinco noches. Así que bueno, sí, es una manera de apostar a los jóvenes, como te dije. Bueno, muy bien, Jorge, se ve tu cara de felicidad, ¿no es cierto? Así que bueno, a vender los bonos ahora. Sí, es una buena oportunidad para recaudar fondos para nuestra recepción, ya que en esta temporada tenemos muchos gastos, muchos eventos y... Muy agradecida, ¿no? Muy agradecida.